Es hermosa, es hermosa, vos también sos hermosa, te amo, te amo, te amo, te amo, la amo, los amo, yo también los amo, conterito. Mi amor, mi amor, vos me hiciste, me hiciste vivir la mayor felicidad que viví en mi vida, nunca me voy a sentir así, gracias, gracias por todo este amor, gracias. ¿Sabes qué, condorito? ¿Qué siento? Su milagro es la naturaleza, mire el qué. Mi amor, yo te juro, yo te juro que los voy a hacer muy felices a vos, a los condoritos, a toda la familia. ¿Quién, margarita? Y lograr a los papis juntos, ¿eh? ¿Puedo ver? Gracias, gracias por haber cuidado de todo, por haber cuidado a mi familia, Fer. Es muy lindo ver que nacen rodeados de tanto amor, bueno, yo ahora me tengo que llevar a Margarita, ¿sí? No, 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 porque a ella también. No, es rutina, rutina, ¿sabes? Además, como nacieron un poquito prematuros, nos vamos a poner un ratito en la incubadora, ¿sí? ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, está todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está todo bien, Flora, está todo bien, no te preocupes, ¿eh? Vos ahora tenés que descansar, reponerte, ¿eh? Tratar de no hablar. Sí. Ya en un ratito vas a estar con tus hijos. Bueno. Permiso. Choco a la vida. Ya, ya. Esto va llorando porque me trae. Perdón. Gracias. Gracias.